Aficionados se viven en la intensidad del futbol Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido amigo Quédate hasta el final de este video Así es amigos, nuevamente la selección de México Dirigida por el Jimmy Lozano inicia su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Y el día de hoy amigos enfrentarán a su similar de la selección de Rumanía Como recordaremos la selección de México Sub-23 Llega a este compromiso después de coronarse en el área de la CONCACAF Después de vencer al equipo de Honduras Ahora amigos, frente a Rumanía buscará recuperar su nivel Para llegar bastante bien a los Juegos Olímpicos Y bueno amigos, el partido entre México y Rumanía Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN En este caso será el canal 5 Y también por Azteca Deportes Que será el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Azteca Deportes o de tu DN Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te gustan no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video